¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Aquí que no nos ve nadie ahora! ¡Ea, ea, ea! ¡Vamos a grabar un vídeo! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Uy! ¡Oye, que nos están viendo! ¡Que no nos vea nadie! Empezamos. Bueno, vamos a hacer la segunda parte después de mucho tiempo para que a todo el mundo le quede claro. Bueno, vamos a hablar de la ansiedad por separación. Estaros quietos que empezamos. ¡Cuánta dopamina! ¡Cuánta dopamina! Esto del confinamiento está haciendo que estemos cada día más enamorados. Vamos a hablar de qué? De la dixosa y absurda y antinatural. Ansiedad por separación. Empezamos. Bueno, hablar de la ansiedad por separación, ¿no? ¿Qué importante es? Vamos a volver a explicarlo a ver si nos queda claro de una vez por todas. Y deja el sector de la parte del adiestramiento a ver si aprende también que la ansiedad por separación es una desestructuración del orden jerárquico natural de los animales. Y además también que los perros, pues según su genotipo del carácter, pueden actuar de una manera, pueden actuar de muchas maneras, ¿no? Es evidente, ¿no? Lo evidente es lo evidente. Podemos ver en muchos documentales, muchísimos documentales de cálidos, ¿no? Inclusive también de felinos. Podemos ver a los guepardos. Cuando la mamá va a cazar la gacela Thompson, los cachorritos siempre, los cachorritos muy pequeños, casi recién nacidos, se quedan siempre entre la maleza, entre los arbustos, para no ser detectados, pues, por otros animales, por hienas o por leones, ¿no? Inclusive también por alguna hembra o un macho de gacela que podría espantarlos, ¿no? Porque sabe que son posibles duros depredadores, ¿no? Evidentemente. En el caso de los cánidos, podemos ver que la mamá loba, por ejemplo, pues, cuando tiene cachorros muy pequeños, hablo de, pues, del destete, al mes y medio, más o menos, después del destete, mes y medio, dos, va a cazar, sobre todo, conejos y liebres, ¿no? Y animales pequeños y roedores. Y ratones, ¿no? De campo. Porque tampoco se puede alejar demasiado, ¿verdad? De la madriguera. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es la madre loba? Pues la madre loba es determinante, tiene iniciativa y no se lo piensa dos veces. Cuando hablo que no se lo piensa dos veces, me refiero, lógicamente, a que Cánido se va y no le dice a los cachorros, oye, que ahora vuelvo, ¿eh? Que ahora vuelvo. Pues, evidentemente, no. Evidentemente no. Evidentemente. Se va y va a cazar el conejo, luego lo reburgita y se lo da a los cachorros. Los cachorros se quedan en la madriguera tranquilitos, esperando a la madre sin hacer ningún ruidito. Ya cuando son un poquito más mayores, dos meses y medio, tres, ya empiezan a descubrir un poquito más ese perímetro fuera de la guarida. Ellos saben automáticamente que la guarida es su protección y cualquier ruido, cualquier susto, enseguida, pues se meterán dentro de su cueva. Por eso es muy importante también la dichosa jaula, que no significa que la jaula haga que el perro se adiestre solo. Pero, aparte, no quiero llamarlo adiestramiento, sino... Digo esto porque muchísima gente piensa que, ah, no, no, cojo la jaula y al perro se le quita la ansiedad por separación. No, no va así. Sí es importante que la jaula, desde que el perro entra en casa, tenerla disponible, porque se asemeja, está en su ADN, al cubil, ¿no? Al cubil todos los animales, pues se quieren refugiar siempre en un sitio oscuro, ¿no? Son animales. En el caso de los humanos, lo podemos hacer ya cuando, inclusive, cuando somos adultos, que no estábamos con la sábana, nos ponemos en posición fetal. O sea que los instintos primitivos, cuando estamos durmiendo, salen a flor de piel. Salen automáticamente. Por eso mis perros no tienen absolutamente... ¡Ay, ay, ay! Hola, hola, hola. Ansiedad por separación. ¿Qué podemos decir? Que cuando uno ya entiende bien a los perros, ya podemos darles el amor que queramos, como yo le estoy haciendo ahora a este cabronazo, a mi Rocky. Rocky, saluda a tu dueño. Hola. Que hace mucho que no vienes a vernos. Entonces, ¿qué es la ansiedad por separación? Pues simplemente una desestructuración del orden jerárquico natural del perro. ¿Y por qué sucede? Muy sencillo. Cuando damos mucho cariño entropomórfico al perro, el perro nos analiza con sus 300 millones de receptores olfativos y con su mundo de su tercera o cuarta dimensión, el perro vive en otra dimensión totalmente diferente a la nuestra, despacio y tiempo, como ve el perro al mundo, a través del olfato, sus ojos, al perro no es un ser humano. Así de... es que suena al género tonto, pero evidentemente el perro no es un ser humano. Mira, me río hasta cuando lo digo porque... sería algo normal, pero nos cuesta mogollón entender que el perro no es un ser humano, ni es un ser humano adulto a veces como le tratamos. ¿Qué pasa? Que... volvemos al antropomorfismo. Cuando le damos amor humano, amor antropomórfico, pensando que lo que más necesita es quererle y acariciarle para que el perro se sienta cómodo, lo que estamos haciendo es transmitiendo una energía como si fuéramos un cachorro. Por eso tenemos que entender que la mamá perro, la mamá cánido, es directa, tiene la iniciativa, domina el ambiente, la sensación energética que tiene la madre hacia los cachorros es que tiene el control sobre ella misma y que tiene el control sobre los cachorros. Y de eso va todo esto. Hay que saber cómo crear las reglas en los perros, pero por eso hay que entender la psicología animal. Por supuesto, no son reglas humanas, claramente. Por eso insistimos mil millones de veces, no se lo tome usted personal, no castigue a su perro, porque es totalmente absurdo. Nos hacemos daño nosotros mismos y, por supuesto, perjudicamos al perro una barbaridad. Así que no creamos ninguna simbiosis. Al revés, lo que creamos es un estado de ánimo nuestro terrible y lo que hace es que al final lo primero que se nos pasa por la cabeza es deshacernos del perro. Y bueno, a toda esta gente que no tiene fe, que piensa que es imposible, que piensa que no tiene solución, que piensa que ha ido a cinco o seis etólogos de estos de pasteloide, a cuatro diestradorucos, que te dicen que si deja la cazadora, las llaves, no sé cuánto, no sé quinto, chorradas varias, trucos absurdos, que no tienen absolutamente nada que ver con la psicología animal real, luego, claro, yo les llamo y les digo que si lo hacen bien, muy rápido, puede desaparecer esta ansiedad por separación, cambia al humano, cambia al perro, y hay mucha gente que no tiene fe ni se lo cree, y que, por supuesto, no tiene interés, y que lo primero que les pasa por la cabeza es deshacerse de su animal que dice que tanto quiere. Primero es mi hijo y luego es un cacho de carne con algos. Esa es la tristeza, ¿no? Ves el Facebook y de verdad hay un montón de realistos de parque dando consejos absurdos, de verdad, no hagáis ni puñetero caso a toda esta gente que va dando consejos, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? No hagáis ni puñetero caso a todos esos foros de perros que cuando yo los veo, de verdad, me pongo cabreadísimo porque no leo más que tonterías, y va la gente de realistos y van dando trucos absurdos, ¿no? Es todo mucho más sencillo, mucho más bonito, mucho más relajante, mucho más real para el perro. ¿Por qué los cachorros no tienen ansiedad por separación en la naturaleza? Pues porque la madre es la que tiene la iniciativa todo el tiempo, y eso es lo que se tiene que aprender, eso es lo que aprendéis aquí en Borja Gapoli Academy, ni más ni menos. Hay que aprender a ser perro humano, ese es el truco, esa es la clave. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo cojo a Rocky, por ejemplo, y me excito, míralo, y le lleno de amor humano, ahí estoy siendo egoísta, porque yo mismo me autorrealizo y me sube la dopamina, es como comer chocolate, me sube la dopamina y las endorfinas, cuando nos abrazamos, cuando le abrazo, pero yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Si uno no es consciente y abraza al perro de una manera exagerada y como decimos muchas veces, cagando corazones, el perro automáticamente se da cuenta que por nuestro cuerpo fluye una energía muy parecida, muy parecida a la que puede tener y expulsar, para que todo el mundo lo entienda, y como se comporta un cachorro, tonos agudos... ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tonos agudos, la dopamina flor de piel, movimientos muy cachorriles... El perro nos asocia, evidentemente, que somos un dispensador de todo y ese dispensador de todo desaparece. Por eso hay que aprender cómo se es el dichoso, el dichoso líder de la manada, que tantas veces hemos dicho, el que tiene la iniciativa, no me canso de repetirlo, que domina el ambiente y el que está seguro de sí mismo. Siempre pongo el ejemplo de que siempre nos gusta ir muchas veces, por ejemplo, con nuestro tío, cuando somos pequeñitos, tenemos 4 o 5 años, nos gusta mucho esa figura paterna de, por ejemplo, nuestro tío, a quien no ha tenido esa sensación de que me lleva al parque de atracciones o que me lleva a comprar algo, que me lleva a una hamburguesería. Siempre nos gusta ir con el tío que es como entre amigo y padre, más que veces un padre que es más autoritario. Pues esa sensación es la que intento siempre explicar, que nosotros tenemos que ser como su padre bueno creando las reglas y los límites. Pero la clave de todo y lo que hay que entender más importante es entender todas nuestras fenómenas y lo que nosotros estamos suministrando energéticamente y hormonalmente al animal, que eso nos cuesta entenderlo porque nosotros vivimos en la Matrix, vivimos en un mundo de humanos y no nos damos cuenta que hay que meterse en el mundo del perro, en esa dimensión, en esa nariz, en esas orejas, infrasonidos, ultrasonidos, ultravioleta, infrarrojos, 300 millones de receptores y su mente está capacitada para vivir en otra frecuencia completamente diferente a la nuestra abstracta. Por eso es muy importante entender que la ansiedad por separación surge porque cuando tenemos el perro que entra en nuestra casa y al dar tantísimo cariño incontrolado, pensando que es lo mejor para el perro, por supuesto que hay que darle cariño, pero yo ahora estoy dando cariño, él ahora se siente conmigo muy a gusto, está muy tranquilo y lo puedo acariciar, está descondicionado, pero ¿cuál es el grave error? Hablarle súper agudo, ponerle siempre nervioso, excitarle por todo, tratarla como si fuera un cachorrito, un muñequito, o gritarle demasiado también, tomárselo personal, o sea, todas esas frecuencias, esos megahercios desequilibrados que nos pasan por toda nuestra mente, nuestra cabeza y por nuestra electricidad corporal, o sea, que no se nos olvide que el perro casi nos ve como una especie de cámara termogénica, y eso es lo que hay que entender, que ellos viven en otra dimensión completamente diferente a la nuestra y sobre todo no recondicionar la ansiedad, volvemos a repetir esta frase que felicidad no es ansiedad, ¿vale? Él ahora está feliz conmigo porque se siente se siente muy seguro conmigo, porque yo le doy esa seguridad, ellos confían en el que está seguro de uno mismo, ni más ni menos, si estamos siempre dándole cariño antropomórfico, que es lo más complicado de mi trabajo, o sea, ¿cómo damos el cariño? Pues dándole tranquilidad, estando relajado, entendiendo bien, el cerebro condicionado, que eso es una de las cosas más peligrosas, siempre estamos reforzando todo lo bueno, todo lo malo, o sea, bueno, lo bueno y lo malo, más lo malo que lo bueno, evidentemente. Por eso hay que, repito una y otra vez, que hay que entender su psicología para poder saber cuándo darle ese cariño, cómo darle ese cariño que tanto nos apetece darlo y cómo suministrar nuestro estado de ánimo, que de eso va todo esto, en cómo desprender, cómo darle nuestras frecuencias brutales, que es lo que el perro capta constantemente. Si, por ejemplo, yo le toco mucho, pues ahora mismo a mí me está subiendo la dopamina también, yo me autogestiono, pero si con Rocky, por ejemplo, pues me hace mucha gracia porque es muy cachondo, tiene una cara que parece un niño pequeño, Reboleras, parece Pedro el travieso y encima, cuando él ronca, si ronca, yo la acaricio, pues ronca más, o sea, su mismo cerebro se recondiciona, cuando ronca, me dan caricias, entonces por eso, cuando nos tomamos en la cama, él empieza a roncar porque sabe que se me sube encima de la caricia, que está bien, que no pasa nada, pero siempre, sí, sobre excitación, autogestionando lo que le estamos transmitiendo al perro, eso es lo que tenemos que entender, la ansiedad por separación es una desestructuración del orden jerárquico, ¿qué ocurre? Que cuando el humano se marcha, se marcha el cachorro dispensador de te doy todo, por eso es muy importante saber cómo se es el líder de la manada, el que tiene la iniciativa, el que sabe crear las reglas y el que está seguro de uno mismo, en definitiva, el que tiene el control del perro y para eso, pues hay que entender de perros, hay que querer aprender de perros, hay que entender sus tres inteligencias, incentiva de atendida funcional, todo su lenguaje corporal, lo que el perro siente, lo que el perro piensa y sobre todo, lo que el perro siente y piensa de nosotros y lo que nosotros transmitimos al animal. En definitiva, ¿quién se va? Se va el cachorro y no el que tiene la iniciativa. Cuando yo me voy de casa, ellos no tienen ansiedad por separación. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones. Nos vemos. Chao. Suscríbete al canal, te da la like, ya sabes que puedes dar clase por WhatsApp, aquí te dejo el cartel. Bye, bye. Adiós. Adiós. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.